La pregunta la va a hacer, mira el piso, José Carmelo, se mira a los moca como pensando, Dios, la que se viene concentrada, la médica, la pregunta Vanessa Butera. Bueno, volvemos a hablar de teatro musical. ¿Cuál de los siguientes musicales está basado en una película? A, Los Miserables, D, Kinky Boots, C, El Fantasma de la Ópera, D, Chicago. Basada. Está basada en una película. ¿De cuál de estos musicales se hizo primero la película? Repito. A, Los Miserables, D, Kinky Boots, C, El Fantasma de la Ópera, D, Chicago. ¿Mariana? ¿Lo tenés? No, está pensando. La médica recién casada. Mariana, José Carmelo, que vive en Merlo, que es termomecánico en el Teatro Colón. Exacto. ¿Y qué hace el termomecánico en el Teatro Colón? Acondicionamiento de ambientes, de grandes espacios y reparación de máquinas industriales como en Frigador. Que vive en Merlo, que tiene tres perros y tres gatos y que el millón sería para deudas y además quiere hacer servicios generales, construcción. ¿Sí, Mariana? ¿Lo tenés? Creo que sí. Sí. José Carmelo, mucha suerte y muchas gracias. También para Francisco, Alejandro, Maiter, Silia, Laura. Muchísimas gracias, Maximiliano. ¡Den vuelta! A ver, a ver, a ver. Contestan distinto. Resulta que Mariana dice la opción A. Los Miserables. Y que José Carmelo dice la opción B. Kinky Boots. Te pregunto, Vanessa Butera, referente en musicales, de la actuación, de la canción. ¿Hay alguna correcta? ¿Podés creer que sí? Bueno, hay una correcta. Si no había ninguna correcta, José Carmelo se hacía del millón y la posibilidad de los tres millones. Pero hay una correcta. Si es la de él, por supuesto, es el ganador. De ella sí. ¿Cómo? No, si es de ella, se sigue. Si es de ella, se sigue. La correcta es... B. Kinky Boots. ¡José Carmelo! ¡Un millón de pesos! ¡Bravo! ¡José Carmelo! ¡Muy bien! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Muchas gracias! ¡José Carmelo! ¡Gracias, maestro! ¡Lo hizo! ¡Y el señor Arama, usted! ¡Gracias, usted! ¡36 años! Termomecánico en el Teatro Colón. ¡El millón sería para deudas! Gracias, usted. ¡Bien fuerte el aplauso para Carmen Barbieri, para Walter Nelson, para Ingrid Grudke, para Gino Tubaro y la talentosa, la actriz cantante! Y el placer siempre de trabajar con ella, Vanessa Butera. ¡Gracias! ¡José! ¡Impresionante! ¡José, impresionante! ¡Felicitaciones, Mariana! ¡José, acompáñame! ¡Felicitaciones, Laura! ¡Hercilia! ¡Maite! ¡La jugadora! ¡Alejandro! ¡Francisco! ¡Muchas gracias y felicitaciones, Maximiliano! ¡Vení! No me di cuenta, perdón. Me quedé en el aire. Todavía no caía, estoy cayendo todavía. Le ganaste el millón. ¡Cayó un millón de pesos! Sí, no te lo saca nadie. No, es impresionante, no, no me lo saca nadie. Y además, en esta semana, bueno, desde ayer lunes, es que resulta, todas las noches hay dos millones. Me enteré. Hay todas las noches, claro, lo sabés. Sí. Sí, bueno, tenés la posibilidad de volver esta noche y sumar dos millones a ese millón. Ese millón no corre riesgo. Podés volver por tres millones, así es el juego de los ocho escalones. ¿Qué vas a hacer? Voy a venir. ¿Cómo? Voy a volver. ¡Vuelve entonces! ¡Por los tres millones, claro! ¡Vuelve entonces!